El dictamen online El dictamen online Que tienen de manera especial a presentar el Frenon TV El Frenon TV es un programa cuya vitalidad tiene que ver con el crecimiento El encargado de la presentación de estas cápsulas que vamos a ver a continuación Es un proyecto, ningún proyecto importante en la vida Sucede si no tienes una combinación de pasión y talento Todos tenemos algo de talento y todos tenemos algo de salvación No necesariamente lo que estudies, lo que estudies es decir Pero a veces tu pasión es un hobby, a veces tu pasión es un tema muy específico Y a veces tu talento no es lo que estudies sino no es lo que desarrolles en la universidad Lo que sí les puedo decir es que cuando nos juntamos a este grupo de emprendedores De distintas áreas, de distintos estados, con distintos tipos de éxitos Nos dimos cuenta que todos habíamos convertido una pasión personal y un talento En un negocio y en una empresa Y todos estábamos en esa definición de éxito De decir, no importa cuánto ganas, no importa cuánto reconocimiento tienes Lo que importa es que todos los días a tu vida te levantas Hacer algo que amas, hacer algo que te encanta hacer Y que no nos consideras trabajo Y puedes vivir dignamente de eso Y para ti, eso vale más que un Oscar Algo que sí te haces y te haces dar un Oscar Porque ya tenías que tomar Que es muy efectivo Entonces, nos dimos cuenta de este valor Y dijimos, ¿cómo le transmitimos a los jóvenes? Que emprendedores no se trata de la economía global No se trata de encontrar lo que te gusta Y hacerlo por el resto de tu vida Y fue cuando empezamos a colaborar institutos Que también están preocupados Con empresas que están preocupadas Por el crecimiento del país Y por que haya más emprendedores en el país Y creamos esta plataforma que se llama Me Emprendo TV Hoy vamos a mostrar un par de capítulos De los que van a estar en la plataforma Que son historias muy inspiradoras Sobre jóvenes mexicanos Que decidieron que sí se podían hacer las cosas en México Y que lograron todos los extraordinarios Pues bueno, yo estoy bastante emocionado Porque voy a dar la oportunidad de abordar un tema Que creo que es muy importante para las nuevas generaciones La enfermedad más temida en las nuevas generaciones Bueno, no nada más en las nuevas generaciones En todo el mundo general estoy hablando del cárcel Cuando hablas del cárcel Te creo un poco de potencia Afortunadamente, y por eso me emociona Y me digo hoy porque voy a tener la oportunidad De conocer y platicar con Jorge Soto Es un investigador, es una mente creativa Es una mente emprendedora Que está buscando precisamente una solución Mucho más rápida Y sobre todo mucho más al alcance Eso es lo que sucede también Cuando conoces que alguien le da cárcel Es devastador Pero también para la familia Y por lo que también está hablando Es una bronca, ¿no? Porque es muy caro Todos los tratamientos Normalmente son muy largos Entonces estoy muy emocionado Y ya quiero llegar a platicar Con alguien tan creativo Y tan como Jorge Soto Y ya lo vamos a ver El 99% de los que formamos parte de México Son alegros como algo imposible Que por internet pueda posiblemente Concurrar la manera de que estás temprano Que el cárcel Así que es un poquito este proceso ¿Quién es un caso? Aunque me imagino que todos En algún momento hemos tenido familiares Hemos tenido amigos Que han tenido cárcel Y todos No nada más Todos dijimos Bueno, ¿a qué vas a faltar? Tú tuviste Este paso más allá De empezar a promover Ahora sí como curario, ¿no? ¿Cómo fue De toda esta teoría Ahora sí llevarlo a la práctica Y llevarla a estos Aparados Todo esto no lo pedimos De todo esto De todo esto También creo que tiene mucho que ver Con Busqueras de la relación Igual Obviamente Todo el momento De la gente Si estás en un lugar Y tú estás En un lugar más inteligente Estás en un lugar En un lugar En un lugar Si entonces Tratemos que Que te ayude A sujetar Pero bueno Entonces Dijiste Yo por internet ¿Qué pasó? Y sospechado ¿Qué le vamos a dejar? Y ya no sé Por internet Ella es un doctorado Que tiene un buen doctorado En esta manera Es una doctorada Que se llama microagnes Me empezó a contar Que cuando se ha hecho La microagnes Entonces Bueno Todo lo que yo conozco De la película Todo lo que yo conozco De cómo se ha parado ¿Cómo se ha parado? ¿Cómo se ha parado? ¿Cómo se ha parado? Y sus propias vidas Y con la vida de su comunidad De sus etapas Emprender Hemos entrevistado A varias mujeres Que gracias al liderazgo De Lessie Y de su equipo Han cambiado su vida Radicalmente Y la vida de su comunidad Leticia Aude ¿Cuántas personas Que supiste? ¿Querías ser emprendedora Y querías cambiar La vida de su comunidad? Bueno Mira Emprendía ser emprendedora Con la mujer Lo que según yo les voy a enseñar En realidad Ellas enseñaron Como lo que hacen es emprendedora Encontré a esas mujeres Que contra viento y margar Y en las peores posiciones Seguían luchando Y seguían pensando Que iban a poder hacerlo No perdían su esperanza No perdían el ánimo Y creo que eso me convenció Que yo tenía que acompañarlos En esa lucha Y justamente Como Traer todos los recursos Que yo podía traer A la bandesa Todo el conocimiento Que tenía Acercarlos Para que pudieran aprovecharlo Para ir rompiendo Esa nueva A la bandesa Y por qué En particular Con las mujeres Se necesitan No sé si lo necesitan Las mujeres Y no solo De las mujeres Pero en este caso No se estaban 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 Entonces creo que Eso me hizo Sentirme Como específicamente Aguerrida De esta causa Y creo que Al final Pues es un tema De tener Una cancha De juego pareja Para todos Tienes una colaboración Importante Con algunas instantes Del gobierno federal Justamente Para ayudar A que se abren Los recursos Adecuadamente Y haya transparencia Entre los recursos Y la aplicación Y operación De las pequeñas Empresas Mujeres En este país ¿Cómo comenzar Este vínculo Y Con función Desde el inicio Uno de los dos Empoques principales Que tenía que crear Era precisamente Esta medición De impacto Súper Lenguoso Para poder Dar decisión De cuentas Totalmente Transparencia A las mujeres Con las que trabajamos Y a los importantes Y a todo el público Con las que trabajamos Y por otro lado También para Demostrar Si teníamos impacto Al tener Los resultados Y después de tres años Tras En nuestro Recapacamiento De datos Pudimos Nos dejamos Con el gobierno Y entonces Es decir Haber Aquí hay evidencia Que se puede decir ¿Cómo aumenta Su regreso? ¿Cómo aumenta El número de clientes? Como aumenta su realidad de vida Y por ende Si su vida mejora Si se vuelve mejor De vida Desde su comunidad Es el director El dictamen Un lado